Silencio, haremos que esto se ponga tenso Escupí desde el comienzo, adictivo por este lienzo Inmerso entre putas, obreros y lavaberros Retomamos estas barras que narran lo que queremos Digiri dam 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 guereba El alma bajo la lluvia lentamente se eleva Cada vez que mi mente se conecta con el flavor Y retumba el sonar ya que el nivel nunca merma Recuerda, digiri dam 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 guereba El alma bajo la lluvia lentamente se eleva Cada vez que mi mente se conecta con el flavor Y retumba el sonar ya que el nivel nunca merma Recuerda, mientras prendo el feeling Puro flow fresh para el rating Vamos shilling como Pink Pink en el garbage styling No hay frenos, ya que sabemos lo que queremos Si no nos detendremos, detonamos como maestros Sigiri dam dam guereba Juego de palabras para aprendices del rey El indígena y el afro navegando el nilo Rap en español que mueve todo su sentido One more time Sigiri dam guereba Juego de palabras para aprendices del rey El indígena y el afro navegando el nilo Rap en español que mueve todo su sentido One more time Yeah, yeah, yo, enciendo mi show con mucho a G Depore pop, weberton, clan y flow my friend Es mi game, men, escupo buena chef Espresso, bull rap, fresh, finoco al vino express Real aquí las cuan, ten, 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 once again Ponder clown, oh flow, cómodas effects Es el indígena y los nega Checkera o majo o mini Explicit y flow, whatever Como hachises, crema para tus males Melodías verbales de seres ancestrales Adictos a lander sobre instrumentales Rimas paranormales, paranormales, fuckers Prueba, coño, school, conexión selecta Combinación perfecta, el subconsciente se infecta Microphone checa, métricas exquisitas Dejando la rima en la vida mientras me gritas G Sigiri dam guap guareba Juego de palabras para aprendices del rey El indígena y el afro navegando el nilo Rap en español que mueve todo su sentido One more time Sigiri dam guap guareba Juego de palabras para aprendices del rey El indígena y el afro navegando el nilo Rap en español que mueve todo su sentido One more time Rimo con guareba Siente el mar de leva Lunáticos que elevan la marea y el buen flayba Mezclo tres idiomas cuando quiera Como tal en Boo on the dry Sabres vuelan tu cabeza Somos la nueva y la vieja escuela Afromag en el beat y breakbeat en el mixtape La noche trae estrella, datz, cleva Y no son fugaces mis compases dan guerra Esto es hip hop gear Nuestra ideología mueve highways Rodamos por la autopista con el crew Tirando squatches Hablamos los lenguajes ancestrales Jeroglíficos pa' estúpidos y retrasados mentales Wild trap Esto es hip hop Rendirse Neva Controla al suprimir Click las huevas Si solo escuchas basura nunca te elevas La elegancia del hip hop es en volar como profetas Digiri dam 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 El alba bajo la lluvia lentamente se eleva Cada vez que mi mente se conecta con el flayba Y retumba el sonar ya que el nivel nunca merma recuerda Digiri dam 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 wherever El alba bajo la lluvia lentamente se eleva Cada vez que mi mente se conecta con el flayba Y retumba el sonar ya que el nivel nunca merma recuerda Pizzahama